Pocas veces en la vida uno tiene oportunidades tan hermosas. Pocas veces en la vida uno tiene la oportunidad de estar en un stage tan importante como estar en un rally de campaña de Donald Trump, donde hay decenas de miles de personas que está televisando y transmitiendo en redes en todo el mundo y en los medios de Estados Unidos. Los rallies de Donald Trump tienen vistas, los rallies de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el país más importante del mundo actualmente, para bien o para mal. Y esa realidad hace que Estados Unidos, la política de Estados Unidos impacte el globo completo y toda la OTAN y toda China, Rusia, India. Todos los países del mundo están pendientes a qué va a pasar en la política de Estados Unidos. Hay pocos momentos en la vida donde tú vas a tener la oportunidad que tuvo Zoraida Buxo. Zoraida Buxo fue electa como cabildera de la estadidad o delegada de la estadidad al Senado. Es decir, fue electa en Puerto Rico para representar a Puerto Rico ante el Senado de los Estados Unidos y buscar la estadidad para Puerto Rico. Le dan la preciosa y única oportunidad que va a tener probablemente en su vida entera. De dirigirse a un rally de Donald Trump para endosar a Donald Trump, no tengo problema, lo comprendo, puedo hasta apoyarlo. Y allí. En vez de endosar a Trump y de paso decir y quiero decirles que yo fui electa para ser senadora del Estado 51 de la nación de los Estados Unidos, Puerto Rico, merecemos la estadidad. Luchamos por la nación, al igual que todos ustedes. En vez de hacer eso, se guardó el estuche en la lengua, la lengua en la boca y no hizo ningún reclamo sobre el tema de la estadidad para Puerto Rico, el estatus de Puerto Rico. Si tú eres electo para ser delegado de la estadidad y tú llegas allí y te presentan como shadow senator, como senador en lo que llaman el plan Tennessee, senador en la sombra, un senador electo para luchar por la estadidad y te dan la oportunidad de estar en el stage más importante de tu vida. Y tú no haces ni un ápice de reclamo o de planteamiento a favor de la estadidad, ni dices que Puerto Rico es parte integral de los Estados Unidos y que los puertorriqueños y puertorriqueñas queremos votar por el presidente de la nación y que Donald Trump puede tener los votos para ganar en Puerto Rico. ¿Cuándo más tú vas a tener importancia o relevancia en la nación que un momento como este donde el voto puertorriqueño es decisivo y el tema de Puerto Rico es central actualmente en estas últimas semanas de campaña después del evento del Madison Square Garden? ¿Cuándo más Zoraida buxó? No sé si la conoces, yo no la conozco, tengo ninguna relación con esa señora, pero es un paquete, es un paquete. Lo que hizo ayer es un paquete y es una vergüenza para los estadistas de Puerto Rico que se respeten. Si tú eres estadista de verdad, tú crees en la estadidad, lo que hizo ayer es una vergüenza porque lo que hizo fue rehuir a su responsabilidad de luchar por la estadidad para Puerto Rico. Rehuir de su obligación para lo cual fue electa y yo sé por qué no pidió la estadidad para Puerto Rico allí, porque le iban a buchar, porque le iban a buchar, porque todo el mundo sabe que la campaña de Mitch McConnell y los grupos republicanos es que, uy, no votes demócrata, hay que votar republicano porque Puerto Rico se puede hacer estado. Uy, uy, la estadidad para Puerto Rico significa dos senadores, para Puerto Rico demócrata, uy, uy, no votes, no votes, hay que votar republicano porque hay que pedir la estadidad a Puerto Rico. Esa es la campaña del jefe del Senado Federal de los republicanos y esos son los datos, no es mi opinión. Ahí están los hechos históricos. Adolfo, me perdonas, pero si a ti te eligieron para ir a luchar por la estadidad para Puerto Rico y te presentan como la senadora en sombra de Shadow Senator de Puerto Rico, Zoraida Buxo, y tú tienes la oportunidad única en tu vida, única en tu vida, porque nunca más tendrás esa oportunidad. Donde está toda la atención del planeta, precisamente por el tema de Puerto Rico ser un tema tan neurálgico en este momento en la nación. Y tú no aprovechas esa oportunidad para al menos enviar un atisbo de mensaje hacia la integración, hacia la estadidad, hacia la anexión, hacia la causa por la cual tú fuiste electa. Tú eres un paquete y cogiste a los estadistas de tontejos para adelantar tus causas personales, que es el problema de mis amigos estadistas. Y por eso yo estoy con Davila Colón en esa Davila Colón dice aquí usan la estadidad todos los días para hacerse sus contratos, para repartirse el bacalao, para administrar la colonia, para conseguir los contactos, para echar para adelante. Y no logran la estadidad para Puerto Rico, porque en la práctica el interés no es la estadidad, es un interés personal de hacer adelantar mi causa personal. Y por eso Davila Colón tiene razón. El PNP no actúa como un partido estadista. Lo que hizo ayer Zoraida Buxo es el mejor ejemplo. El momento más importante de tu carrera como senadora electa de Puerto Rico para representar la causa de la estadidad. Lo desaprovechaste y te fuiste a buscar tus causas personales con Donald Trump para endosar a Donald Trump, traicionando, dicho sea de paso, al Partido Republicano de Puerto Rico que está pidiendo a Donald Trump que tenga que aclarar estas expresiones, porque tampoco pidió a Donald Trump que aclarara expresiones ninguna. Nada, ahí están los datos, ahí está la evidencia de cómo en los momentos más importantes. En vez de aliarse y buscar la causa de la estadidad, buscan adelantar sus causas personales. Esos son los datos. Véanlo. El que lo quiera ver, este es mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR. Ahí está. ¿Qué paquete eres? Bueno, hay unos que por adelantar causas personales aspiran a la gobernación y no hablen de la independencia, pero. Por otro lado, te tengo que decir. Jay, yo no conozco a Zoraida Buxo, no la conozco. Y nunca he tenido ningún saludo con ella, no la conozco, pero voy a. Yo tampoco, y si la conozco, una persona muy agradable, por si acaso. Las dos veces que la he visto, muy agradable. Tú me llevas ventaja. No, no, no he hablado con ella, pero la he visto y la he saludado. Yo no la he tenido nunca de frente. Muy agradable. No sé quién es ella. Incluso puede ser que me la presente alguien y no la reconozco físicamente, no sé quién es. Teniéndose en cuenta, te tengo que decir lo siguiente. Y hablando sobre lo que quizás tú y yo hablamos el lunes pasado con relación a lo que pasó en el evento este del muchacho, este comediante que ya sabemos lo que dijo en ese momento. Cuando a Zoraida Buxo, y yo voy a decir y ser consistente con lo mismo que hablamos en ese momento el lunes pasado. A Zoraida Buxo sabían, o el Partido Republicano tenía que saber lo que iba a decir Zoraida allí. Tenía que saber lo que iba a decir allí. Y yo no dudaría, y no la estoy defendiendo porque no sé, yo lo hubiese hecho. Yo estoy claro, Adolfo. A ella le tendría que haber dicho, no menciones esto, o le dicen, no puedes decir sobre la estadía, no puedes decir nada. Va, chaval. Ella, yo hubiese, yo, yo, a pesar de eso, que hubiese metido como quiera la cuña. De alguna forma. De alguna forma. No tienes que ir a la estadía directamente porque lo entiendo. Yo lo hubiese hecho, pero vuelvo y te digo, yo sé que a este nivel de la campaña, a lo que está pasando, y después de lo que pasó, que Puerto Rico era un tema, que ha sido un tema, que va a ser un tema de aquí el martes. Así que Puerto Rico tiene una relevancia aún mucho mayor de la que ha tenido, yo creo, que en la historia de Puerto Rico desde Vieques. Probablemente el tema de Puerto Rico. O desde María. O desde el tiempo electoral. El tiempo electoral. Ok, ok, ok. El tiempo electoral. Desde Vieques que fue. Sí, porque María fue en el 57. Que fue al principio. Pero desde ese momento, yo te diría que quizás no ha habido un momento más importante para Puerto Rico, en términos de lo que sería noticia, incluso internacional, en términos políticos, que sería... Claro, todos los periódicos del mundo han tocado este tema. Todos. O sea, todos. Japón. En todos lados. Todo, todo, todo el mundo. En todos lados. En Lemón. O sea, todos los periódicos importantes del mundo, del planeta, han tocado el tema. Sí. Así que había una oportunidad ahí que yo la hubiese utilizado y hubiese dicho sí, 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 sí. Y metí a la cuña, ¿verdad? Aunque me abucharan, porque tú y yo le hemos hablado. No, pero Adolfo, perdóname que te interrumpa, pero es que no tienes que llegar a pedir y decir, y yo estoy aquí para pedirle esta idea a Puerto Rico. No, porque eso... Yo lo hubiese hecho. Yo sí, yo sé, yo sé. Los estadistas de verdad hubieran tocado, pero hay que también ser estrategas. Yo entiendo que ella no lo dijera, ¿me entiendes? Porque sabe que la van a abuchar y sabe que la gente republicana no quiere estar llevado a Puerto Rico. Y eso se sabe. Pero tienes que buscar la forma de decirlo sin decir eso. Tú puedes decir, los puertorriqueños queremos una unión permanente con la nación de la cual nos sentimos parte y por la cual sufrimos en las guerras. Y hemos estado con Estados Unidos en las buenas y en las malas. Y vamos a seguir siendo parte de Estados Unidos para siempre. Y por eso pido que votemos por Donald Trump, porque Puerto Rico también está con Donald Trump y los puertorriqueños podemos ser republicanos, etcétera, porque los puertorriqueños somos conservadores, etcétera. ¿Me entiendes? Pero tú tienes que adelantar tu causa, brother. Tú no puedes ir aquí a meramente endosar a Trump en una causa personal. Y lo hubiese vendido, y lo hubiese vendido de esa manera. ¿Así? ¿Qué tal estás diciendo? Para lavar la cara de lo que pasó en el día de semana. Claro. ¿Verdad? De que no es que se vea que yo estoy actuando contra Puerto Rico. Claro. ¿Sabes? Y por lo que te digo, y yo entendería. Vuelvo y te digo, lo he repetido varias veces, no conozco a doña Zoraida Buczó. Muy agradable. Pero me parece que no debe ser una persona, me parece que no debe ser una persona tonta. O sea, debe ser una persona capaz en su zona. Oye, es un momento de presión extrema, Adolfo. Claro, sí, sí, sí. Es muy difícil. Pero yo interpretaría de que ella, pues, está siguiendo lo que fueron los acuerdos. Yo hubiese metido como quiera la cuña, como quiera, aunque lo hubiese acordado. Aunque lo hubiese acordado, metí a la cuña como quiera. Pero, ¿verdad? Que me saquen. Que me saquen del stage. Entonces, sí hago yo la crisis que se supone. Que se supone que los Shadow Senators hubiesen creado cuando fueron electos. Ahí sí te hago un cuento. Yo admito que es que tenía toda la razón del mundo. Incluso cuando te presentan como Shadow Senators, te están dando o te están permitiendo abrir la puerta precisamente para lo que fuiste, que era crear la crisis por la cual fuiste electo. Así que a mí me parece que eso hubiese sido los dos centavos con relación a lo que ha sido Zoraida Buxo en ese sentido. Pero, como te mencioné al principio, a mí no me sorprende ya a estos niveles de la política, Jay, y a una semana a plazo. Que los asuntos ideológicos, aquí hay gente que los tienen en el bolsillo de atrás y adelantan sus asuntos personales. Y yo lo puedo entender, Zoraida Buxo. Yo no sé qué asunto personal puede adelantar dentro de lo que es el Partido Urbano. Yo lo sé. Ella es cabildera, ella es cabildera, ella se cabildeó. Todo el mundo sabe quiénes son sus socios cabilderos y son socios de gente dentro del Partido Republicano. Y ella es cabildera. Ella busca intereses privados y busca adelantar sus contratos y lograr que sus clientes sean bien representados. Y eso es, oye, chico. Sí, yo lo sé. Eso es, esa es la que hay. Así funciona Washington, así funciona el mundo. O sea, estamos claros. Yo no estoy criticándola a ella. Es que es un paquete, chico. Es que tú tienes la oportunidad única en tu vida. Porque ¿cuándo más tú vas a tener la oportunidad de adelantar tu causa como la estadidad? O sea, es como hay un evento donde la controversia está. Y mala mía por decirlo, es que no quisiera usar el ejemplo de los judíos. Pero es que imagínate que en el 1929 los judíos le hubieran dado a un judío la oportunidad de ir a la conferencia del Partido Nacionalista Socialista y se parara allí y ese judío no mencionara su causa. Bueno, pero ahora te digo yo a ti. Pero si ese judío no hubiese dicho lo que hubiese en ese momento, ¿por qué lo hubiesen matado? Aquí no va a matar a nadie. Por eso es más fácil ahora. Aquí no mataría a nadie. Pero tú te imaginas que tú tienes esa oportunidad y tú no la uses a favor de tu pueblo, de tu gente. O sea, que tú no digas, porque de nuevo, si a Luis Fortunio lo invitan mañana, que por si acaso un tipo tiene contacto en el Partido Republicano también. Yo no espero que Luis Fortunio vaya allí y haga un meeting de la estadidad. No, claro que no, porque tú sabes que te van a luchar y lo que haces es retrasar la causa. Pero tienes que de forma estratégica plantear. Mire, los puertorriqueños somos republicanos porque queremos los valores conservadores. Los puertorriqueños creemos en Dios. Nosotros, usa el stage. Sí, pero donde te tengo que decir que para mí, eso yo lo hubiese tomado si fuese normal. Pero Puerto Rico tenía una relevancia muy particular durante estos días. Por eso, por eso. Así que yo te tengo que decir a ti, y tú puedes favorecer de Trump. Yo no tengo problema con que tú favorezcas a Trump. El que quiera favorecer a Trump, que lo favorezca. No pasa nada. Pero favorecer un candidato a la presidencia de un momento dado, de un momento dado, no puede ir por encima de tus convicciones de toda la vida. Y ahí es donde yo comparto la visión que tú tienes. Si me estás hablando de Juan Dalmau. No, no, no. De Juan Dalmau no. Estoy hablando de todo el mundo. Sorayda Buxo, si ella apoya a Donald Trump, pues qué bueno que la apoya. Ya ella con su creencia, ¿verdad? Y cada cual que apoya el que quiera. Pero si ella tiene una convicción de toda la vida de ser estadista, pues usted tiene que adelantar las convicciones de toda la vida en todo momento. Pero es que la razón. Y ahí tenías una oportunidad. Por eso. Pero chico, Adolfo, vamos a suponer de nuevo. Ella está allí como shadow center. Y que te presenten así. O sea, tú estás. La única razón por la que tú estás allí en ese stage no es porque tú eres una persona atractiva. No es porque eres una persona fea. No es porque eres una persona. Es porque te eligieron para buscar la estadidad para Puerto Rico y tú estás allí. Te presentan como tal. Pues usa la oportunidad para adelantar la causa de la estadidad. Donde yo entiendo, por ejemplo, si yo soy Ángel Sintrón, presidente del Partido Republicano de Puerto Rico. Yo entiendo perfectamente. Es más, vamos a dar el ejemplo. Y por si acaso, él no me quiere mucho y termino. Charlie Rodríguez. ¿Qué hizo Charlie Rodríguez cuando presentó los votos demócratas para Cámara Harris de Puerto Rico? Ahí estaban los populares. ¿Y qué pasó? Los populares tuvieron que irse porque Charlie Rodríguez usó el evento para adelantar la causa de la estadidad para Puerto Rico. Y lo que vamos a hacer es Estado 51. Obviamente es mucho más fácil hacer un partido de muerte que el republicano. Pues es que, ¿cómo tú haces eso en el partido republicano? Pues tú tienes que entonces decir en ese momento yo represento a los puertorriqueños que queremos una unión permanente con los Estados Unidos y que luchamos en las guerras de mano a mano con ustedes, los norteamericanos de el mainland. Y estamos aquí para representar a la causa de nuestra unión permanente, porque la nación puertorriqueña es conservadora, es republicana, es una nación que sus líderes, la gobernadora, el candidato, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, son todos conservadores republicanos, porque creemos en Dios, tenemos una relación de creentes cristianos, rechazamos las ideologías de género de izquierda extrema, los puertorriqueños, todas las causas para adelantar dentro del partido republicano. El que eso que ustedes se creen de que nosotros, digo, tú puedes no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿me entiendes? Gente, no estoy diciendo que esto es lo que yo pienso, es lo que yo hubiera dicho para adelantar la causa de la estadidad sin tener que decir, y el Estado 51. No, no, espérate, porque está bien, porque a lo mejor eso es detrimental a mi causa, porque me echa para atrás mi causa, porque terminan abuchándome y diciendo, uy, no, Estado 51. Entonces siempre le agarrazo la cosa, pero decir todas las cosas por las cuales los puertorriqueños no es cierto que los puertorriqueños no pueden ser republicanos. No es cierto que no podríamos elegir senador republicano. Vende esa historia allí y por eso voy a pedirle a los puertorriqueños que voten por Donald Trump. Chévere, eso yo lo entiendo. Lo que no entiendo es hacer el paquete que hizo de ir allí, chiji, chija, chija, jaja, vota por Trump. Ajá, para que Puerto Rico brille de nuevo. ¿En serio? Yo pensaría que si ella es republicana, es republicana, pero esa es la diferencia entre ser trompista y ser republicano. Y hay evidente que hay gente que prefiere amarrarse en su momento dado a una persona por los asuntos que tú entiendes, ¿verdad? Puede ser que sea presidente y para sus asuntos personales pueda convenir en su cabildeo, pero para mí los principios ideológicos de toda la vida no pueden estar por debajo de tu necesidad particular de un momento. Por eso, pero hay que ser estratégico al hacer. Claro, no, seguro. Y ese es mi punto. El mejor asunto estratégico para hablar sobre el tema es el tema militar, donde los soldados puertorriqueños han subido la nación toda la vida. ¿Contra quién? ¿Quién puede hablar contra eso? Y dejamos sangre. Se ha ofrendado una sangre por la nación. Se ha ofrendado sangre, sudor y sacrificio por parte de cada uno de los soldados puertorriqueños que han ido a defender las guerras que se han ido. Y que han demostrado valentía por encima del resto y que desproporcionalmente los puertorriqueños poblacionalmente, de forma desproporcional, hemos enviado más soldados al ejército que el resto de la nación. O sea, que hay argumentos para tú hacer a esos republicanos que nunca van a volver a tener de pendiente a ti para decir, y por esto nosotros queremos esta relación con los Estados Unidos. Después de lo que pasó. Claro. Que el Puerto Rico era tan importante. Era el momento, por eso me molesto y por eso tengo que decir que Dávila Colón tiene razón. Cuando Dávila Colón plantea, chica, tú no, o sea, no podemos seguir diciendo estadidad, estadidad, por eso dice, Dávila Colón lo dice el otro día. Están perdiendo adeptos precisamente por esto, porque cuando llegue el momento de la estadidad, buscan los intereses personales en vez de adelantar la causa. Por eso mucha gente estadista va a votar por Juan Dalmao. Por eso mucha gente estadista va a votar por proyecto de dignidad, porque ven que la causa de la estadidad es para después, para bregando, cuando después de ellos repartir. Y eso ha hecho, no solamente el tema de la corrupción, ha hecho que muchos estadistas pierdan la fe. Yo, mi impresión es que muchos estadistas son los que también se están yendo de Puerto Rico para Estados Unidos, porque mucha gente estadista puertorriqueña que ve que la causa no se va a mover. Pues para qué? Si mis causas también son este y este y este. Yo quiero una unión permanente de Estados Unidos por razón que sea. Y mucha gente dice pitillanqui, mucha gente dice arrodillado. No hay problema. Usted piense lo que usted quiera de las personas que así piensan. Por eso la mayoría de los puertorriqueños. La mayor parte de los puertorriqueños quiere una unión permanente con Estados Unidos. La independencia no es permanente. La liberación no es permanente porque Estados Unidos puede eliminarla cuando quiera. El ELA puede cuando quiera eliminar a Estados Unidos cuando quiera. Y la única unión permanente es la estadidad. Y esos son los datos. Y el territorio incorporado. El territorio incorporado se puede eliminar también a dos pocos. No hay un caso del Supremo. No hay un caso del Supremo. O sea, tú tienes un punto. Vas en camino a ser estadidad. No estoy diciendo que es lo que va a pasar a Adolfo. Es probablemente Estados Unidos no hay un territorio incorporado. Que para mí es terrible en el sentido de que, correcto, que terminamos espillados con impuestos federales. Pero pues, nada. Quizás terminamos ahí. Nada, Zoraida Buczó. Lo lamento. Pero lo que hiciste fue un paquete. Fue un paquete. Tuviste una oportunidad de oro. Y you fumbled. Para que lo entiendan allá mis Republican friends. No, no. Gracias por ver el video.